Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino, mi nombre es Isaiah Rodríguez y hoy vamos a preparar unos deliciosos huevos ahogados que están bien ricos y muy fáciles para que los disfrutes en tu casa, en cualquier momento, en cualquier ocasión, ideal para el almuerzo, para la comida, para la cena. No te los pierdas. Comenzamos. Para esta deliciosa receta estaremos utilizando 2 papas medianas, ya las tengo cortadas en cuadritos, están peladas y bien limpias. Ocuparemos 10 huevos. Aquí tengo 7 jitomates, los cuales los he cortado en unos trozos para evitar que la licuadora se nos vaya a atascar. Aquí tengo 1 cuarto de cucharada de sal y 1 cuarto de cucharada de consomé de pollo en polvo. También tengo una pizca de pimienta negra molida y una pizca de comino en polvo. También ocuparemos 1 cuarto de cebolla blanca, 2 dientes de ajo, unas hojitas de pasote fresco, si no tienes del fresco puedes utilizar del seco. Comenzamos la preparación agregando los jitomates al vaso de la licuadora. Recuerda que tenemos 7 jitomates cortados en unos trozos pequeños. Agregamos la cebolla, los 2 dientes de ajo, el consomé de pollo y la sal. Le agregamos la pizca de comino y la pizca de pimienta. Agregamos 1 taza de agua y licuamos perfectamente bien. Si te está gustando esta deliciosa receta regálame un me gusta, compártenos en tus redes sociales para poder llegar a más personas y todos disfruten de esta deliciosa receta de huevos ahogados. A continuación en una cacerola a fuego medio agregamos un chorrito de aceite vegetal y una vez caliente agregamos la salsa de jitomate que hemos licuado. No la estoy pasando por un colador pero si tú quieres lo puedes hacer. Le ponemos un poco de agua para no desperdiciar nada. Mezclamos perfectamente bien. Si es la primera vez que nos estás viendo te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Tapamos y dejamos cocer por unos 3 minutos. Después de 3 minutos que rompió en hervor le vamos a agregar 2 tazas de agua. Si tienes consomé de pollo líquido le puedes poner consomé de pollo. Le agregamos las 2 papas medianas que tenemos cortadas en cuadritos. Las ramitas de pasote. Aquí tengo 3 chiles serranos. Se los vamos a agregar. Esto le va a dar un sabor exquisitamente delicioso. Mezclamos un poco. Esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocer por unos 7 minutos. Después de 7 minutos ya nuestras papas están medias cocidas. Nuestra salsita de jitomate ya espesó un poco y mira nada más lo fácil y rico que es preparar esos deliciosos huevos ahogados. Una receta muy fácil, bien económica y bien rica. Agregamos los huevos. Lo voy a hacer de uno por uno para evitar que algún huevo dañado se nos vaya a ir en nuestra deliciosa receta. Los vamos a estar agregando de uno por uno. Yo tengo 10 huevos con 7 jitomates pero esa salsita bien aguanta hasta para unos 12 o 15 huevos. Una vez agregado los huevos tapamos y cocemos por 7 minutos. Después de 7 minutos ya nuestros huevitos ahogados están completamente listos. Mira nada más que fácil y rico es preparar estos deliciosos huevos ahogados en la comodidad de tu casa y disfrutar de este rico sabor. Y te invito a que los prepares, los disfrutes en tu casa y consientas a toda tu familia. Puedes acompañarlo con unas tortillas de mano, con un pedazo de queso, le puedes poner cebollita picada con limoncito, lo puedes acompañar con lo que tú prefieras. Es un platillo, es una receta que va con todo. Le puedes poner arroz, frijolitos, lo que tú decidas. Si te ha gustado esta receta, suscríbete a nuestro canal, regálame un me gusta, regálame un like, compártenos en tus redes sociales para poder llegar a más personas y todos disfruten de esta deliciosa receta que está bien rica y muy fácil de hacer. Yo aquí voy a acompañar estos huevitos ahogados con unas tortillas de mano recién hechas con un buen pedazo de queso, que por cierto la receta del queso también la tenemos aquí en nuestro canal, en tu canal favorito El Sabor Latino. Si no sabes preparar queso fresco, te invito a que vayas a ver esta deliciosa receta y la prepares, la disfrutes y consientas en tu casa a toda tu familia. Bueno mis amigos y amigas, yo me despido, nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho, te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, cuídate y protege a toda tu familia. Disfruta. Gracias. 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 Gracias.